Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Ojo, la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, ahí están ahora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, contentísimos de estar aquí, con la alegría de saber que el Señor tiene la gran oportunidad de llegar tan lejos. Estamos escuchando dónde llega el Radio Natividad, bueno, y en el mundo entero. Por eso le damos muchas gracias a Dios por este momento, la alegría de saber que estamos bajo la cobertura del Dios de Israel. ¿Cuál? El Dios de Israel, sí, señores. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro que estás en el cielo. Ay, Dios mío, gracias por habernos permitido que Jesucristo nos enseñara a decir nuestro. ¿Cómo? Sí, nuestro, nuestro, nuestro. Jesucristo y yo somos los que podemos tener la oportunidad de decir Padre nuestro. Jesucristo y tú puedes decirle al Señor, al Padre nuestro, porque estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que el reino de Dios esté sobre nosotros para que podamos hablar. Pase adelante la señora Isidra. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Y Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, fieles oyentes, a los que están cerca y a los que están bien lejos, como nos decía el Padre Joel. En la homilía, bendito sea Dios, porque un mensaje de paz, de gozo, alegría, un mensaje de la luz de Cristo Jesús llega hasta cada uno de los corazones que se disponen, que encienden la radio y quieren recibir una buena noticia, las noticias que vienen del cielo. Así que un saludo para todos ustedes, queridos radiantes, y la alegría de nosotros estar aquí para hacer esos instrumentos del Señor, donde podamos dejarnos utilizar por el Señor, por eso nuestra oración, para que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Estás escuchando Radio Natividad. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Vamos a ver qué aprendemos nosotros de esta gente que va a conquistar lo que Dios le ha entregado, que le ha entregado el Señor a esta gente. Vamos a ver si aprendemos algo. Del libro de los números, vamos a leer el capítulo 13, 13, también el 14, pero vamos a leer el 13, a ver qué dice. En aquellos días, a ver, atención, atención, la palabra de Dios, vamos a oírla. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Por dónde viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a oírla. Nosotros la vamos a proclamar para nosotros también aprender, porque, ¿cómo es que dice, cómo decía Juan Pablo II? Leer y releer. Ajá. Y también decía que, ¿dando? Se recibe. Dando se recibe. Bueno, en aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo, Envía a algunos hombres, uno por cada tribo paterna, envía a algunos hombres, dice, el Señor le dijo a Moisés en el desierto de Parán y le dijo, Envía a algunos hombres, uno por cada tribo paterna, uno por cada tribo. Bueno, ¿para qué? Para que exploren la tierra de Canán que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de 40 días volvieron los exploradores, después de recorrer toda aquella tierra, fueron a presentarse ante Moisés. Fueron a presentarse ante Moisés. Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les mostraron los productos del país. Oigan, les mostraron los productos del país y le hicieron la siguiente relación. Fuimos al país donde nos enviaste y de veras mana, leche y miel. Fuimos al país donde nos enviaste y de veras mana, leche y miel. Como puedes ver por estos frutos, pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas, son muy grandes. Hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anakm. Los amalecitas ocupan la región del sur. Los sititas, los amorreos y jebuceos ocupan la montaña. Los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Calé, uno de los exploradores, calé, uno de los exploradores, calmó al pueblo. Calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés. Calé, uno de los exploradores, calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés. Y le dijo, vayamos y conquistemos el país porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres que habían ido con Calé dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado diciendo, El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta. Es muy alta. Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anak. Junto a ellos parecíamos saltamontes. Y como tales nos veían ellos. Al oír esto toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Al oír esto toda la comunidad se pasó, se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor les habló a Moisés. El Señor les habló a Moisés y a Aarón. El Señor les habló a Moisés y a Aarón y le dijo, ¿Hasta cuándo vas a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles, por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de 20 años para arriba. Le juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, como con excepción de Caleb, hijo de Jefuné y de Josué, hijo de Num. Así como ustedes emplearon 40 días en explorar el país, así cargarán con sus pecados 40 años por el desierto, a razón de un año por cada día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo al Señor les he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí en el desierto. Van a consumirse y en él van a morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De verdad que el pecado del hombre, del hombre, o sea, el pecado nuestro, es el de la desobediencia. Y ahí vemos con claridad crítica y no aceptar las cosas que vienen de Dios. Y protesta, porque de verdad que somos protestantes de nacimiento, ¿verdad? No, no, eso no lo quiere el Señor. Por lo tanto, tenemos que ser lo más obedientes posible, sumisos, un corazón manso, humilde, sencillo. Es lo que nos muestra el Señor, pero no es que siempre andamos buscando, no sé qué, mirando justamente para los lados, pero no miramos donde tenemos que mirar y poner nuestra confianza en el Señor, porque con toda seguridad nosotros tenemos que saber que Dios quiere lo mejor para sus hijos. No, no somos nosotros con nuestros hijos que queremos de verdad que estén bien, que estén felices y contentos. Nosotros que somos seres tan limitados, ahora nuestro Padre Dios que nos ama con ese amor tan infinito, tan grande, tan poderoso, ese amor que ha sido fiel desde siempre hacia nosotros, sus hijos. Y sin embargo, siempre andamos quejándonos y criticando lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere enseñar, criticando los jefes a los que el Señor, digamos jefe, o las personas que el Señor ha puesto al frente debutamente de su obra. Es que ese es nuestro pecado y nosotros muchas veces creemos que no tenemos pecado, por eso tenemos que revisarnos, porque de verdad un corazón contricto y humillado el Señor jamás lo desprecia. Entonces reconocer nuestras faltas y reconocer sobre todo ese pecado de la desobediencia. El Señor nos manda por aquí y nosotros miramos por allá y estamos siempre y en una eterna crítica. Por eso de verdad una lectura como esta tiene que ayudarnos a nosotros a centrarnos más en el querer y en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y no hacer nuestro propio, dejarnos llevar por nuestra propia soberbia, nuestro propio orgullo y querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, sabiendo que el que hace, el que obedece no se equivoca. Entonces que seamos obedientes, que esta palabra de hoy que la vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón durante todo el día, que podamos para que nosotros reflexionemos y pensemos cuál es nuestro pecado y de ahora en adelante podamos obedecer, que seamos esos hijos obedientes a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted? Yo sé cómo es que se le llama a esa gente. ¿Cómo se le llama a esa gente? Allá en mi pueblo le dicen pájaro de mal agüero. ¿Qué es eso? Pues una persona que trae malas noticias, que las cosas no andan bien, que no sé qué, que no sé qué más. Entonces, claro, nos contagiamos y la mente se vuelve, Dios mío, no se puede, no se puede, no se puede. Mire esto, fuimos al país donde nos enviaste y de veras mana, leche y miel. Esa es una buena noticia. Mana, leche y miel. Fuimos al país donde nos enviaste y de veras mana, leche y miel. Como pueden ver por estos frutos. Y entonces no solamente eso, sino que mostraron frutos bien sabrosos, bien, bien, bien cultivados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Ah, no, el trabajo. Es que el trabajo no nos gusta. Nosotros nos gusta la papa pelada. Nos cita a una persona, a Caleb, ¿no? Que fue obediente. A Caleb. Que fue obediente. Porque es que ese es nuestro grave problema. Le juro que no entrarán en la tierra que prometí darles con excesión de Calé. Uno solo. Oye, qué cosa tan seria. En la neta esta de Sodoma y Gomorra, ¿quién salió? Uno solo, el Lot, con sus hijas. ¿Y la esposa por qué no salió? Porque se miró para atrás, o sea, quiso volver atrás, ¿no? Y aquel de la barca, ¿cómo se llama? No, uno solo también. Uno solo. Y los demás, cuando, ah, ya, entonces, cuando vieron la cosa fea, entonces, sí, ábranos, ábranos, que sí creemos. Pero. La puerta que Dios abre, solo él cierra, y la puerta que él cierra, solo él abre. Ay, Dios mío, Señor. Señor, entonces, le juro que no entrarán en la tierra que prometí darles con excesión de Calé, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon 40 días en explorar el país, así cargarán con sus pecados 40 años por el desierto a razón de un año por cada día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Padre del cielo, te doy gracias porque me permites en este momento reconocer que si tú no me ayudas a cambiar mi pensamiento, yo no puedo tener pensamientos que me ayuden a que de mi boca salgan palabras que edifiquen, alienten, animen, y que yo pueda dejar que el Espíritu Santo actúe en mí, en el servicio, en la atención a las personas, a las personas que nos ven, a las personas que nos están viendo en www.radionatividadtv.com, a esas personas que están en este momento en sintonía de Radio Natividad porque queremos darle un mensaje. Si a nosotros nos ha dado, después de 54 años, resultados, porque cómo nos podríamos, cómo podríamos tener el feedback aquí en... No tanto eso, sino mantener esas humildes y sencillos para saber someterse, sobre todo yo, o sea, la mujer, y el Señor nos dice en su palabra, sometanse los unos a los otros. Entonces la sumisión y la obediencia, porque es que el problema nuestro está, somos desobedientes y la soberbia que puede con todo lo que somos. Entonces justamente una combinación que nos lleva realmente para el hueco, ¿por qué? Porque justamente la soberbia y la desobediencia unidas son un terrible pecado en cada uno de nosotros que nos hace muchísimo daño y hacemos daño, que es lo peor del caso. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente porque, Dios mío, Señor, vamos a ver muchas cosas que nos ayudan a nosotros en este momento. Aquí, Buena Música Radio Natividad De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Entonces, ¿cómo le parece a usted, mi querida? A ver, ¿cómo es que dices tú, mi amor? Volvamos a decir, no importa, volvámoslo a decir. El hilo. Conductor de la palabra de Dios en la liturgia. El hilo, conductor de la... Dice aquí, por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hemos pecado igual que nuestros padres. ¿Cómo? Hemos pecado igual que nuestros padres. Igual que nuestros padres. Cometimos maldades, injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron. Señor, tus maravillas. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron. Señor, no entendieron, Señor, tus maravillas. Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de sus designios. Su apetito era insaciable en el desierto. Su apetito era insaciable en el desierto. Y te provocaron, Señor, en la estepa. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam. Se olvidaron mil maravillas. Y en las aguas del Mar Rojo. Oiga, ¿por qué se nos olvidó que se abrió el mar y pudieron pasar? ¿Por qué se nos olvidó? A ver, dígame mejor. Es que no, acaba del Señor mostrarnos, porque él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Nos acaba el Señor de mostrar su gloria, su maravilla. Y es que al ratito se nos olvida. O sea, es nuestra distracción, es nuestro propio pecado que nos enseguece. Mucho de los que no es. No nos permite ver las grandes obras y las grandes maravillas que Dios constantemente está haciendo. Porque a veces pensamos allá, por allá, bien lejotes. No, no. Es que a cada momento, en cada momento, el Señor manifiesta su gracia, su amor, su poder sobre cada uno de nosotros. Y nosotros, porque somos orgullosos, somos soberbios, no tenemos humildad ni sencillez, sino que nos perdemos en nuestro propio pecado. Entonces, no sabemos ver ni contemplar las maravillas de nuestro Dios, el cumplimiento de cada una de sus promesas, el mostrarnos el Señor que está con nosotros, el mostrar el Señor que Él vive y que está siempre, siempre atento a nuestra súplica, atento a lo que nosotros estamos pidiéndole, a lo que nosotros, pero vemos la gloria de Dios y enseguida al ratito se nos olvida. Se nos olvida porque somos muy, muy distraídos y desagradecidos y desobedientes. O sea, realmente es nuestro pecado el que nos hace comportarnos de esa manera. Así que mis queridos colegas que piensan en esa forma porque acaban de ver paredes de agua, terreno seco, caminando hacia el triunfo, pasamos la otra orilla, vemos la gloria de Dios. Muchos de ustedes han visto la otra orilla, salieron de una enfermedad, de una situación, ¿cuántos cayeron? Como dice el Salmo 91, mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Hemos visto cuántas personas se fueron y nosotros estamos vivos y estamos escuchando Radio Natividad y estamos viendo Radio Natividad. Ver con esos ojos que tú puedes ver. Bendito sea Dios porque puedes ver. Bendito sea Dios porque tienes dos oídos y puedes escuchar. Señor, bendito sea Dios porque puedes proclamar. Señor, por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hemos picado igual que nuestros padres. Cometimos maldades y injusticias allá en Egipto. O sea, allá donde usted estaba. ¿Dónde estaba usted precisamente antes de tener este mensaje que sí se quedó? En Radio Natividad es porque a usted le interesa muchísimo. Otro mensaje más porque estamos en Radio Natividad. Hay un mensaje tras otro mensaje tras otro mensaje. Otro estilo, otro estilo. Estilos muy diferentes. Oiga, muy diferentes. Carismas. ¿Qué es eso? Dones y carismas que son lo que el Espíritu Santo da a la comunidad cristiana. Y cada uno tiene su estilo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que un mensaje tras otro mensaje nos hace recordar que nosotros somos pecadores. Por eso necesito ir al confesionario, no porque yo soy, no porque, ay, no, es que ese padre también es pecador. Pues claro que es pecador, pero él tendrá, tiene su problema con Dios. Nosotros nos tenemos la oportunidad de ser libres, libres, libres y salir del pasado para comenzar hoy y decir, danos hoy el pan de cada día. Por eso, hoy, hoy. Y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, el Señor es una eterna enseñanza para cada uno de nosotros. Pero, nuestra distracción, nuestro pecado y nuestra situación en que estamos cada uno no nos permite ver la gloria y las maravillas de nuestro Dios. Por eso, de verdad que necesitamos estar y vivir de la mano del Señor y pensando constantemente en lo que el Señor nos enseña a nosotros a través de su palabra y para dar cambios porque no es para quedarnos en la misma situación de siempre. Yo soy así y así soy. No, no, no. Cambian su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Por eso, necesitamos que se vayan dando esos cambios, esos pasos sinceros en una conversión bien, bien clara como el Señor quiere que cada uno de nosotros la tengamos. para muestra un botón. Vamos entonces a darle gracias a Dios, ustedes y nosotros dándole gracias a Dios porque nos ha dado la respuesta y nos va a dar la respuesta y vamos a seguir orando para que veamos al fin la gloria de Dios en nuestro obispo Monseñor Mario Moronta que el Señor le dé la salud. Monseñor, bendición, pase adelante, queremos escucharlo. 2 de agosto en La Grita se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles que es una advocación muy antigua y nos permite esta advocación de la Virgen centrarnos en lo más importante de la figura de María que es la Madre de Dios, la Madre de Jesús, la Madre de Aquel que luego en la Cruz nos dio la salvación y que nosotros aquí en el Táchira desde La Grita y para Venezuela y el mundo celebramos con la advocación del Señor de los milagros, el Cristo de los milagros, el Cristo del rostro sereno. Hoy en La Grita y desde La Grita para toda Venezuela y el mundo nuestra devoción a la Virgen de Los Ángeles nos ayuda a reafirmar nuestra fe en el Hijo de ella, Jesucristo el Señor. Nuestra Señora de Los Ángeles ruega por nosotros. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo total que hoy celebramos el Día de la Virgen de Los Ángeles, nuestra Madre del Cielo, la Madre de Jesucristo y Madre nuestra. No somos huérfanos, tenemos una Madre que ora e intercede todo el tiempo por cada uno de nosotros porque ella es la omnipotente intercesora así que nuestra confianza y seguridad en saber que tenemos una Madre que está siempre orando por cada uno de nosotros pueblo de Dios, pueblo escogido, pueblo elegido por Dios que está siempre en constante comunión con Dios y por eso nos asegura que sus oraciones son escuchadas por cada uno de nosotros. Por eso yo voy a aprovechar de decirles en este momento ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por mi hermano Gonzalo que necesito y que me acompañen ustedes en la oración por mi hermano Gonzalo que está en un momento difícil y que yo sé que el Señor le va a dar la oportunidad de tener la salud para que pueda entender de dónde lo sacó el Señor de dónde lo sacó una vez más porque hemos visto la gloria de Dios mi hermano y yo hemos visto muchas veces la gloria de Dios y les recuerdo a ustedes las muchas veces que nosotros pudimos ver y oír a mi mamá orando por sus hijos por sus por sus hijos y por momentos difíciles que vivimos nosotros en ese entonces en Caracas y que el Señor nos escuchó la oración de esa madre que decía ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén amén vamos a una pausa y volvemos sí señores Ramón Ramón así que está buena gente un saludo muy muy especial en este día por el profesor Rafael también entonces bueno le decimos que a todos los que nos están escuchando gracias por haber estado en sintonía de este programa y se da hasta el próximo cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidiéndole siempre al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora siempre estamos los esposos Ali e Isidra Abraham en la buena música nos vamos escuchando Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad